Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas en la señal de Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta edición vamos a aprovechar a un visitante que tuvo la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco del Doctorado de Ciencias Sociales que dicta la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Casa de Estudios, la visita del profesor Alberto Tasso. Profesor, muchas gracias por llegarse aquí a los estudios de Unirío TV y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un gusto yo de compartir, gracias Héroe, buen día. Buen día, el profesor Alberto Tasso es docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es sociólogo, con alguna formación, si se puede decir, en historia también. Y bueno, ha sido la experiencia que ha venido a traer a una charla brindada en el Museo Histórico Regional sobre la relación, en cierta manera, de la sociología y de la historia. ¿Es así, profesor? Sí, exactamente. Tenía la propuesta de tratar el tema de la sociología hoy y la cuestión del pasado. O sea, que daba para no solo la vinculación de la sociología con la historia, sino para ver el papel que juega para muchas otras disciplinas el pasado como ilustrador, el presente como lugar realmente de conocimiento, de acto de conocimiento y de la problemática y el futuro como inevitable gravitación. Entonces, ahí se cruzan los tiempos y es interesante ver cómo unas disciplinas se especializan más en un tiempo, pero todas están reclamadas por ese desafío del hoy, ¿no? Claro. En ese sentido, comentamos a la audiencia que la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una fuerte tradición en historia a través de su departamento, no así en sociología, donde no existe como carrera de grado. Entonces, es importante marcar estos aspectos, estas referencias. Fíjese que la sociología tiene un proyecto en Córdoba, mucho tiempo, la creación de una carrera y finalmente se hizo en posgrado, pero es un área que es de necesario trabajo y en la cual, no habiendo sociólogos, otros se especializan en esa tarea, ¿verdad? Así que ahí, y un poco la consigna actual, ya no estamos tan, digamos, no debemos separar las fronteras de una disciplina y otra, sabiendo que entre todas las que estudian las ciencias del hombre hay un parentesco. Y entonces, hoy en día la tendencia es poder comunicarnos más, no solo con el historiador, que es el clásico compañero de viaje del sociólogo, sino también con el antropólogo, con el economista, con el técnico en planificación, que son los... Pero en cierta manera esto va en contramano, si se quiere, de una tendencia de la ciencia en general a una hiperespecialización. Yo creo que se retorna de la especialización, o por lo menos, vamos a decirlo así, es inevitable que haya especialización, pero eso no significa que haya incomunicación también. Entonces, que la especialización no nos permita dejar de dialogar ante fenómenos que son interdisciplinares todos, digamos que necesitan un tratamiento conjunto. Yo cité ayer a un antropólogo que en los años 50, Levi-Strauss, dijo, señaló, la necesidad de que las ciencias del hombre, demasiado segmentadas, volvieran a recuperar un tratamiento conjunto. Es un gran desafío, ¿no? Claro. Y pocas veces lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque perdemos la familiaridad con las técnicas de trabajo del otro. Así que, pocas todas estas fórmulas medio elementales que digo, son las que muestran y se desarrollan durante el trabajo en equipo. Ahí la función del Instituto de Investigaciones, del trabajo del equipo que tiene la cátedra, en fin, de todas estas tareas que vos conoces que son las que un poco la universidad hace. En ese sentido, mencionábamos que no hay tradición en sociología aquí en la universidad, y a lo mejor el oficio del sociólogo es un poco ajeno para nosotros. ¿Cómo podría definir la sociología? ¿Cuál es el objeto de estudio? De manera simplificada y llana, digamos. Bueno, la primera cosa es destacar que hay una sociología no científica, y que es la que yo llamo la sociología elemental, que es la que todos tenemos para manejarnos en la vida social. La que recibimos de la herencia cultural nos permite manejarnos, saber quiénes somos, quién es el otro, cómo saludar, en fin. Todo el paquete cultural básico para la vida es eminentemente sociológico. En general no lo hemos reconocido nunca así. Inclusive, a veces, despreciativamente la ciencia dice, el saber popular es diferente del científico. Y muchas veces, en ese saber popular, hay muchas más, digamos, razones de realidad que en el otro. Claro. Esto es una enseñanza que tenemos que hacer, una revisión. Pierre Bourdieu siempre nos recomienda esta reflexión y esta revisión de nuestra propia práctica. Ahora, ya planteado el conocimiento de la sociedad como dinámica, como estructura, como sistema, hay muchas versiones, los grupos sociales, los actores individuales, sus tramas, sus instituciones, esta es propiamente el horizonte principal de la sociología. De esta sociología más científica. Sí, 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 sí. Claro, claro. Que, por supuesto, tiene varios siglos de desarrollo y se ha apoyado mucho hoy en otras disciplinas. Porque, por ejemplo, la sociología hoy ha recibido una herencia muy grande de la escuela de los anales, escuela histórica. Y entonces, para la perspectiva del tiempo, por eso es que insistimos, o yo insisto en que, y otros autores también, en que la sociología necesita una perspectiva histórica. Claro. Y Manuel Ballarstein reclama una cronosofía, interesante expresión, una sabiduría del tiempo. Porque él dice, encuentro en los estudios sociológicos casi exclusivamente el presente. Y las cosas del presente no se pueden explicar cabalmente sin su trayectoria, sin su antecedente, sin su antes. Así que ese es el ejercicio que nos hace volver este... Profesor, le invitamos a hacer un breve descanso y ya seguimos con más diálogo para hablar sobre su trayectoria personal, su formación, sus ámbitos de estudio. Cómo no, Irwin. Ya volvemos. Hacemos la primer pausa en este nexo y ya retornamos con más diálogo con el Profesor Alberto Tasso. Abrimos el segundo bloque de este nexo en diálogo con el Profesor Alberto Tasso, sociólogo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Profesor, en su carrera como docente, como investigador, con experiencia en CONICEP también. ¿Cuáles han sido los tópicos, los temas abordados de trabajo? Bueno, mire, yo me dediqué durante un buen tiempo a la historia de las migraciones. Tuví la inmigración árabe, siria y libanesa a Santiago del Estero. Eso, en los 80, me llevó a toda una temática que estaba siendo muy trabajada en todo el país. Claro. Poco como resultado de la herencia inmigratoria, se empezó a ver qué había pasado con esa inmigración, cómo se había insertado, cómo mantuvo sus costumbres o las modificó y cómo sumó a esto que hace unos años, unas décadas se llamaba crisol de razas. Los estudios sobre la inmigración demostraron que no era tan así, que no se había crisolado tanto y que había muchas diferencias y segmentaciones. Y esa es un poco la realidad, así como este mural. Una sociedad tiene incrustaciones, grupos que se suman, que intervienen, es un mosaico, es un mosaico. Y la realidad de una ciudad también lo expresa hoy, con sus diversas nacionalidades, con sus diversas culturas. Bueno, el estudio de la inmigración me enseñó mucho. Después me orienté hacia la sociología rural. En general he trabajado en eso unos años. Y las últimas investigaciones se refieren a los trabajadores rurales, los migrantes sobre todo, que es un tema que en Santiago tiene una larga historia. La migración a otras regiones, de los varones en edad activa, con fines de trabajos agrícolas principalmente. El migrante, el trabajador golondrina, lo llamamos. Que lleva de tres a nueve meses de viaje en la actualidad. Y hablamos de, hoy la cifra se estima en 30.000 a 40.000 personas que hacen todos los años estos circuitos. ¿En Santiago del Estero? Santiago del Estero. Santiago del Estero. Exactamente. Entonces, en una investigación que fue para la OIT, exploramos a estos trabajadores, no en sus lugares de trabajo, sino en sus residencias. Las residencias son rurales, en condiciones de, digamos, un tanto precarias en materia de recursos, con la cría de unas vacas, unas cabras, un pequeño cerco, la vida campesina. Y en ese hogar allí surge el varón que va a trabajar y que complementa los ingresos de la familia con lo que trae de la desflorada, digamos. Claro. Todo eso es un mundo especial y, además, muy en crisis, muy en crisis porque el campesino está debilitándose su relación con la tierra, aparece el trabajo asalariado y aparece el nuevo interés capitalista y son desplazados de la tierra mediante a veces procedimientos forzosos. Pero hablamos de cerca de 80 a 100 mil familias que han sido expulsadas de las zonas rurales por los nuevos propietarios de tierras. O sea que es un gravísimo problema el que hay tras eso. Y que también abarca una modificación del mapa rural, al menos en Santiago del Estero. Aquí también se ha sufrido con otras características, uno supone, ¿verdad? Absolutamente. Bien la expresión, cambio de mapa, exactamente. Sí, 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 sí. Y, profesor, bueno, tanto en esta temática, como en los procesos migratorios, hay una referencia absoluta también a la historia. No solamente sociológico, si es que uno lo podría encasillar ahí. Mira, te cuento. Yo como vengo de la... Soy pampeano de origen, de ameguino, después he vivido en Junín, estudié en Buenos Aires. Así que radicarme en Santiago en los años 70, llevo ya a 46 años, no dejó de parecerme mucho tiempo como vivir en un país extranjero. Claro. Y siempre he marcado la diferencia entre la región pampeana y el norte. El norte es el viejo y antiguo país. Claro. La región pampeana es la nueva. Entonces, muchas veces, sentía las dificultades que tenía para entender este mundo del país anterior. La idiomática primero, porque no solo el quichua, sino también las inflexiones de la voz, el uso, las costumbres. Hay una herencia indomestiza, clarísima, en Santiago del Estero. Quiere decir que hay un tono cultural, no es exclusivo ahí, lo hay en toda la Argentina, pero era el que yo me enfrentaba y entonces eso requirió ir a ese pasado. ¿Cómo? ¿De dónde viene esto? Ese rastreo me condujo a la historia y ha sido una de mis nutrientes principales. Claro. ¿Y a la antropología también, en ese sentido? Sí, la antropología es indispensable, es una compañera de viaje indispensable. La antropología y la arqueología, digo yo. En esas teorías y aportes uno encuentra muchas claves. Hay varios antropólogos que han hecho trabajos notables en Santiago, Santiago Bilbao, Ebe Besuri, y al mundo rural la mirada antropológica lo ve, aporta una nota que es muy importante. Como dato que a lo mejor puede servir para contextualizar esta idea del viejo país, Santiago del Estero es la ciudad más antigua de nuestro país. Exactamente, es la primera fundada en el país y que tuvo un rol regional importante. Claro. En realidad, toda la gobernación del Tucumán, de la que Santiago fue la cabeza, fue durante 150 años, hasta la emergencia de Buenos Aires y hasta que el Virreinato se trasladó aquí fue el eje. Quiere decir que hay una herencia en Santiago del Estero de esa experiencia de instalación y de gobierno regional que de alguna manera precede a la del país. Claro. Es un ejercicio, digamos, de nacionalidad, de protonacionalidad. Por eso es que es muy interesante la historia y Santiago se ha vinculado con toda la región. Ha sido un poco un centro, aunque luego declina, pero fue un centro y yo siento hoy la presencia de la gobernación del Tucumán en cada región. Entonces me siento aquí también, en Santiago. Claro, claro, se entiende. Profesor, le invitamos a hacer la última pausa de este programa. Bueno, hacemos la última tanda en este nexo y ya seguimos con más diálogo con el profesor Alberto Tasso. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con el profesor Alberto Tasso, sociólogo quien nos visita desde Santiago del Estero. Profesor, dentro del oficio de sociólogo como forma de interpretar la realidad, usted en cierta manera ha acercado otra forma de interpretación de la realidad a través del arte, de la poesía. Coméntenos. Es cierto y en realidad son los orígenes de mi vocación por entender, por acercarme al mundo y poder describirlo, que es la poesía. La poesía, primero, la narrativa, después, la novela, últimamente, el cuento, varias veces, son no solo compañeras de vida, sino maestras, sino maestras porque nos inducen a mirar con mucha más precisión que de otra manera. Cuando uno tiene el compromiso de escribir y de describir, se empeña en otra, se mete en un mundo que tiene su propia estructura y nos ayuda a ver obra en lo pequeño y a ver la capacidad de resolver con unas pocas frases el acierto de una idea. O sea, hay un ejercicio de síntesis también en la poesía y de una intelección que va más allá de la lógica. Ahí juega más la intuición, no solo el sentimiento que a menudo se asocia a la poesía, sino que hay, yo diría, un género de razón más elevada en la poesía. La poesía nutre, hablábamos de los árabes recién, nutre el corazón de la filosofía y de la cultura árabe. Y es un pueblo que nos da un ejemplo de vivencia y convivencia con la poesía. Nosotros es un lazo que también estamos, se ha debilitado. Se ha debilitado. Y por eso, recurrir a la poesía y postularla como una forma de comprensión del mundo y del otro y como un gran lenguaje, como una aventura del espíritu, es algo que intuitivamente sentimos todos los poetas y por eso estimulamos la escritura. ¿Y ha tenido posibilidad de trasladar esta poesía a libros? Sí, sí, he escrito unos ocho libros de poesía. Se compilaron el año pasado en una poesía reunida, una antología que hizo la editorial, la EDUNCE, la editorial de la universidad, que se denomina Pasando el tiempo. Y además, en muchos cursos he trabajado con este tema, en el aula de sociología también, porque escribir es una de las habilidades, leer y escribir es una de las habilidades que uno no termina nunca de hacer. Y para cada nivel educativo debe volver a leer y aprender a leer y escribir. Y la universidad es un cambio decisivo respecto a lo que era la educación anterior. Entonces, por eso, empoderarse un poco desde la pluma, ¿no es cierto?, del cuaderno, de ese ámbito especial de intimidad que tiene la obra literaria ayuda mucho para mí a la visión del científico, del técnico, del que va por el camino de la sociología. Claro. El profesor nos comentaba fuera de cámara que ha abordado últimamente cursos relacionados a lo que podríamos sintetizar como arte popular. ¿De qué se trata concretamente? Bueno, en Santiago de Orestero está la Escuela para la Innovación Educativa que lleva adelante desde hace ocho años una diplomatura superior en folclore y sus aplicaciones. El estudio del folclore es muy interesante que se haya planteado ahora porque es un área que decayó respecto al tratamiento y al interés que tuvo hasta los años 40 y 50. Pero fue en la primera mitad del siglo XX un gran campo de trabajo. Luego, justamente, el desarrollo de las ciencias sociales en el ámbito académico va a ir desalentando este acercamiento al folclore. Y hoy hay un proceso de recuperación. El folclore es una disciplina yo, digamos, con características el valor del conocimiento no se limita al carácter o al rótulo a la etiqueta de lo científico. Claro. Es una forma de conocimiento y de reflexión sobre la producción y el pensamiento de un pueblo en su raíz, digamos, en su base. Entonces, nos encontramos con formas elementales del arte, de la poesía, de la canción, con la danza, pero también con el hábitat, la manera de construir la casa, con la gastronomía, la cocina, toda la incorporación del mundo natural, la salud ligada estrechamente a la producción vegetal, la tradición herborística y de las propiedades de las plantas curativas es uno de los rubros de especial importancia en este acervo de saber que muchas veces las comunidades no saben que conocen o del que disponen. Claro. Digamos que su posesión es como intuitiva, entonces, la reflexión los ayuda a valorizar y a ver cómo ese saber puede mantenerse. La función del folclore es, en uno de los aspectos, es preservar aquello que corre el riesgo de perderse. Esa fue la función con que John Tombs, el fundador del que inventó la palabra folclore, decía, va a venir un tiempo de cambio, el iron horse, el caballo de hierro, nos va a trasladar a otro mundo, él lo decía en Inglaterra en 1840, por eso es necesario salvar ese mundo que se va a transformar. Bueno, hoy, un siglo después, un siglo y medio después, corremos el riesgo de riesgo, ya no es el caballo de hierro, el único, o mejor dicho, pero de todas maneras es un proceso de cambio que lo que perdamos ahora lo vamos a sentir en el futuro. Profesor, muchísimas gracias por estar en los estudios de InRioTV, le reiteramos el agradecimiento y el agradecimiento también al profesor Gustavo Simadevilla de la carrera de Ciencia de la Comunicación que hizo posible que usted pueda venir a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a este estudio. Por cierto, y quiero terminar agradeciendo yo especialmente a las atenciones de Gustavo, de la doctora Gisela y de todos los colegas con los que he tenido la oportunidad de hablar aquí. Y a vos, Erwin, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Llegamos al final de este nexo en diálogo con el profesor Alberto Tazo. La invitación que continúe con la programación de UniríoTV, recordando que todas las mañanas a partir de las 11, pantalla libre y a la tarde el noticiero universitario, Universidad Informa, desde las 19 y 30. Muchas gracias.